Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en el canal y como podéis ver es una rueda de mi 306 Estamos en el campeonato de PC, en la segunda etapa Y bueno, directamente decidí no subirla porque tuve un par de golpes, vais a ver como está ahora el coche Pero bueno, voy a subir este trozo, un cachito de nada, para que veáis, ¿no? Que venía con el coche hecho una porquería Y aparte me pasó una cosa que es flipante, estaba viendo la repetición ahora Que era lo que tenía ganas de ver yo, a ver si se miraba bien Y es que es impresionante lo que me pasó, os lo juro, ¿eh? Miradlo y comentar a ver qué os parece, ya vamos Bueno, es que es increíble, tío Es que es increíble, vamos a mirarlo otra vez Madre mía, es que esto es impresionante A ver, vamos a ver Párate ahí Vamos a ver si con otra cámara Aquí, vamos a poner esta Buenísima, ¿eh? Pero es que es buenísima Bueno, luego no sé si acabé el tramo con algún golpecito más o algún problemilla Pero bueno, a partir de aquí creo que me salió un poquillo decente El tiempo fue una auténtica porquería El coche ya, recordad que venía reventado de la anterior etapa No sé si os acordáis Y bueno, era un poco incontrolable Ahora supongo que pasaremos a la siguiente Voy a decir que se calle que este es aquí Pasaremos a la siguiente etapa Probablemente podré reparar el coche O no, no tengo muy claro Porque cambiaron ahora el sistema Pero es que tenía ganas de que lo vierais Por lo menos aunque no veáis la etapa esta completa Pues que veáis que de vez en cuando pasan cosas increíbles Ya es mucha casualidad que pegue un golpe así De una vuelta completa y caiga de pie ¿Puede pasar? Sí, puede pasar Pero me parece muchísima casualidad, de verdad Así que nada, espero que os haya gustado este trocito de vídeo Porque a mí de verdad es que me encantó, os lo juro Yo me quedé cuando iba haciendo la etapa y di la vuelta Y paf, caí con el coche en el sitio Quedé acojonado, sinceramente Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo Y os vemos en el siguiente Venga, hasta luego